Mi corazón es hecho para alabarte Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón Te adoro a ti, te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Siempre te adorar Siempre te adorar Te adoro ante ti Mi corazón Te adoro a ti Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti